Música 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 That made me want to just get up and move my little hips You guys before me also had J-Lo's booty right here Esa cosa que es así. Mi skirt es muy corto. Anyway. Ok. Vamos a seguir tirando mujeres por el aire hasta que... ¿Qué? Translate this. Gracias.